15 de noviembre, 15 de noviembre, así nos están haciendo, así nos están matando, así nos están matando a los compañeros, 15 de noviembre, una persona que no está haciendo nada, 15 de noviembre, compañeros así nos están matando, que la gente se entere, que todo el mundo se entere que es una dictadura, estamos viviendo una dictadura, nos están matando, nos están matando, estamos en Sacaba, nos están hiriendo a los compañeros, nos están matando, nos están matando compañeros, que todo el mundo se entere porque no hay prensa, uno solo ha pedido que se respete el voto, corré, corré, necesito que corras, esta es una dictadura compañeros, aquí no hay prensa, pero el pueblo está aquí. ¡Para, José, acá, para, está corriendo, para!